Bueno, y quien va a debutar esta noche es Lizardo Ponce, periodista, conductor e influencer. Y lo tenemos aquí en Desayunos Informales para que nos cuente a ver cómo está viviendo estos momentos. Bienvenido, Lizardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo les va? Bien, bien. Un poco nervioso. Y después de verlo en la primera gala, yo que vos estarías nervioso, te digo. Porque el jurado viene, mamita querida. Y vos también, ustedes son tremendos, ustedes son peor que el jurado. No, no, no. Yo estoy defendiendo que les pongamos la nota. No, mirá que sí. Es como el malo. Yo les estoy escuchando y prefiero a Nacho y a Pepito que a ustedes, son tremendos. Es tremendo. Y eso que no viste el puntaje, un puntaje secreto tenemos nosotros. Y esta es la peor, ¿eh? Cuca es la peor, la peor de la clase. Bueno, decía que estaba... Yo la voy a pensar como calladita, ella debe pensar todo por dentro. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo estás viviendo? Decías, un poco nervioso, estoy un poco nervioso. ¿Cómo lo vivís? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque nunca canté. Mi idea tampoco es ser cantante. Pero bueno, es un desafío, un reality. Y me voy a divertir. Pero nada, eso también implica un montón de cosas. Quitarme mucha vergüenza y eso de estar en un escenario. Entonces, la verdad que lo vivo como un desafío y con ganas de divertirme. Espero que así sea. Creo que va por ahí. Ayer Nacha decía, ella que estuvo también en el bailando, cuando le preguntaron, ¿qué te gusta más, el bailando o el cantando? Y ella dijo, creo que el cantando se puede mentir menos. Claro. Yo creo. ¿No? En el bailando capaz que vos metés un pasito que no va y no pasa nada. No hay pirulete que safe. Pero acá no tenés chance. No, y aparte también en la situación en la que estamos, realmente es muy difícil ensayar por Zoom. Yo no conocí a mis compañeras todavía. Hoy va a ser el primer día en que las voy a ver y creo que también tiene que haber un tema de conexión con tu equipo que todavía no va a estar establecido. Antes en el bailando, el cantando, el patinando, todo lo que se hizo en la flía, uno formaba el equipo y ya como que te conocías, te mirabas y te entendías. Y acá la verdad va a ser todo como muy en ese momento. Lindo tema el que van a cantar. ¿Qué tema? ¿Qué cantan? De Coty. Nada fue un error. Nada fue un error. Ah, qué lindo. ¿Cómo recibiste la noticia cuando te llamaron para participar? ¿De una dijiste que sí? Tuve una reunión. En un primer momento la idea era que estén el bailando, después en el programa de humor y después cuando se dio el cantando me llamaron, pero yo pensé que iba a ser para hacer algo que también voy a hacer, que tiene que ver con las redes sociales de la flía. Y cuando me lo propusieron yo me tenté y dije, me están cargando. Porque encima los nombres que ya estaban confirmados eran artistas y gente que canta. No sé, estaba Carmen confirmada, Miguel Ángel Rodríguez. Y de repente me metían a mí y dije, o sea, me están jodiendo. O sea, ¿para qué me quieren ahí adentro? Pero, no, la verdad es que la flía fue un lugar donde siempre trabajé muy bien. Lo quiero mucho a todos. Y si me dan la oportunidad creo que hay que aprovecharla. Y voy con la intención que dije recién, viste, divertirme. Para vos decís, ¿para qué me quieren ahí? Y todos nos damos cuenta que te quieren ahí porque tenés una llegada muy grande al público juvenil, porque te sabés divertir, porque entendés la regla del juego. ¿Cómo va a ser tu previa? ¿O para hacia dónde crees que va a ir? No sé para dónde va a ir, la verdad, porque no tengo nada armado. No es que tengo, bueno, voy a decir esto, es lo otro. Por suerte voy a estar acompañado, va a ir Martín Sirio, va a estar Janina, va a estar Lola. Ay, 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 qué tribuna. Sí, porque mi familia está toda en Córdoba, entonces no pueden acompañarme. Y tengo como unos lugares asignados para mis amigos y van a estar ellos. Y yo creo que, nada, charlar un poco todo lo que fue pasando en esta cuarentena. Creo que eso es como el tema principal, porque para mí fue todo muy fuerte. La llegada que tuve con la gente, el contacto y todo lo que fui haciendo, pero para mí fue algo muy lindo. Entonces creo que también eso es un, eso, por eso creo que también me llamaron y eso es un tema como para conversar. Y Lizardo, ¿por qué crees que explotaste hacia las redes? ¿Qué crees que encontró la gente en vos? ¿Qué hizo que realmente tuvieran muchas ganas de ver tus videos y de seguirte? No lo sé, pero gracias. No, creo que sería todo tan espontáneo y tan natural que me parece que esa fue la clave. Acá no había intenciones de ganar plata, no era un trabajo. Era simplemente una forma de acompañarnos mutuamente. Creo que yo, con cada invitado que tuve en mis vivos, acompañé a la gente y la gente también nos acompañó a nosotros. Entonces fue algo muy necesario en esta cuarentena. Porque parece que, nada, que fueron dos semanas, pero en realidad fue un montón de tiempo. Claro. Y la verdad es que todas las noches estar conectado con tanta gente, yo llegué a sorprenderme realmente en muchos momentos con la cantidad de gente que entraba. En su momento llegamos a ser hasta 180.000 personas en un vivo de... No, 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 no. Pará, ¿pero llegaste a hacer un vivo de seis horas o eran todos los días seis horas? No, 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 cada tanto pegaba seis horas. Porque era un sábado de la noche y yo, qué sé yo, empezaba a tomar agua y yo las seguí hasta las cinco. Yo te seguí en vivo. Pero no, los vivos duraban, qué sé yo, una hora, dos horas. A veces decía una hora con uno, cortaba, arrancaba con otro. Para Justin Bieber se metió. Justin Bieber, ¿qué pasó en ese momento? ¿Te diste cuenta que estaba entrando en tu vivo o cómo fue? Sí, pero eso fue hace ya como dos años, no fue ahora. Eso fue cuando apenas se arrancó el tema de los vivos, yo empecé a usar la herramienta y una vez estaba en casa y nada, empezó a entrar Justin Bieber y empezó a comentarme y a mí me agarró un ataque directamente. Que encima lo que me da bronca en ese momento fue que cuando me pasó no podía llamar a la persona, no podía guardar. Esa es mi cara. No podía hacer nada, era simplemente ver que estaba comentando. Entró creo que diez minutos, pero yo me quedé como una hora porque a la hora se cortaba el vivo. Entonces yo dije, vengan todos, hagan captura, porque Justin Bieber estuvo acá y tengo las pruebas, ¿entendés? Claro. Pero no me inflaba. ¿Y cómo es esa comunicación que tenés además con todos tus seguidores? ¿Te gusta estar ese feedback, de estar devolviendo lo que te van comentando y demás? Sí, 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 sí. La verdad que sí, puede pasar de todo, ¿viste? Yo creo que abrir un vivo de Instagram en casa es como hacer que pasen. Bueno, entren. Esto es, esto hay y puede pasar cualquier cosa, ¿viste? Igual con los comentarios. Uno nunca sabe qué va a decir la gente. A veces también es un poco incómodo cuando la gente no se copa con el invitado y de repente te manda tijeritas tipo pasta y uno tiene que seguir. Sí, pasa de todo, pero la verdad que el contacto con la gente es espectacular. Yo, la verdad que desde que acepté hacer el cantando hasta ahora, no paro de recibir mensajes con buena onda, que se divierten, que se ríen conmigo, que están esperando eso, divertirse y ver qué puedo hacer. Ay, te suena el teléfono. Sí, ¿quién es? Atenté, atenté, atenté en este momento. Esa es tu abuela, tu madre. Atentemos el teléfono. Sí, estoy al aire, ahora bajo. Ah, era el portero, era el portero. Es el que hace, es el que me va. Ay, qué divina. Esa es la divina, no, mentira. ¿A qué hora vas? ¿En qué lugar vas? ¿Abrís la noche de hoy? ¿Vas segunda pareja, tercera? ¿En qué lugar? La verdad que no lo sé, no lo sé. Me dijeron algo así como segundo, tercero. Están definiéndolo porque a esa hora tengo que invitar a mi gente, digamos. Por un tema de protocolo, antes en el bailando, viste, vos invitabas, estaban todos a un costado. Claro. Y a medida que uno va saliendo, van entrando. Ahora tienen que definir bien los horarios para que los cinco invitados de cada pareja estén a la hora en la que cada uno baila. Imagino que además debe ser, el protocolo debe ser importante, ¿no? Imagino, para entrar al estudio y todo eso. Sí, la verdad que sí. La verdad que también es algo que me deja muy tranquilo porque constantemente desde la producción nos escriben y nos dicen todo. Todo cómo solo lo podés seguir, el tema de cuándo tenés que tomarte la fiebre, el tema del barbijo. El día también que fui a firmar el contrato, llegué y era todo el tiempo con barbijo, que es algo que realmente está buenísimo que se tenga en cuenta y que estén, o sea, como teniendo todo para que se respete, exacto. Y Lizardo, ¿apisaste la pista? ¿Ya estuviste en donde vas a cantar o no? No. No. Porque también esa es otra, ¿no? El tema del medir el espacio, dónde pararse, cómo pararse, digo, no solo cantar, ¿no? Chicos, yo ensayé acá, ¿entendés? Yo ensayé en el cuadrito, con la florcita, yo estaba así, tal, tal, tal. Ahora, no sé, hoy a la tarde tengo mi ensayo a las 5, creo. Tengo mi primer ensayo con mis compañeras, con las luces, con el micrófono. Una cosa es ensayar acá con Zoom, que es como medio, bueno, me toca y yo te canto. Claro. Pero otra cosa es, nada, estar ahí, ¿viste? Es tremendo. Así que a las 5 de la tarde tenés que estar en el canal, ya. ¿Cómo va a ser tu tarde? ¿Te vas a dormir una siesta? ¿La ansiedad no te lo permite? ¿Qué? Ni ahí, ni ahí. Ni ahí, hay que cuidar la droga. ¿Cómo querés que ver más? Hay que cuidar. ¿Cómo querés que ver más? Hay que la impostación, ¿no? Acá se toma grafamiel. Estamos terminando de definir el vestuario, unas cositas que estoy viendo y nada, yo me voy a quedar despierto, voy a almorzar, me voy a preparar y voy a ir al canal y me voy a quedar todo el día ahí, tranquilo, en el camarín, con mi equipo, conociéndolos, obviamente respetando las distancias. Hay que aclararlo siempre a eso. Para que nadie se ponga bien. Hasta que llegue el momento que te digan, a la cancha, señores. ¡Y se abre ahí la puerta! ¡Ay, me quiero matar! ¡No lo puedo, nervioso! ¡No lo puedo, nervioso! ¡No, pero te digo que ahí olvidaste. Toda la tranquilidad del día olvidaste, olvidaste. ¡Qué maldad! Me dejás tan tranquilo, la verdad, gracias. Mira, me quedo... ¡Claro! Lizardo, te mandamos un beso grande y a disfrutar, eso es lo más importante. Y te vamos a estar viendo y si querés venos mañana y te ponemos el puntaje nosotros. Claro, no te pongas nervioso porque son solo dos países que te están viendo en vivo. No, no, pero hay un montón de gente de otros países que también se copan por las redes y por todos lados, así que es mucha la gente. Los voy a ver mañana, espero que tengan piedad, lo único. Y quiero decir... Nosotros... Te bancamos a muerte, Lizardo. Este programa se llama Desayunos Informales Honestidad. Así que mañana vamos a ser honestos. No nos coaccionen, chicos. Por favor. Bueno, y un beso grande a todo Uruguay, que es un país que amo, que me encanta ir y que ojalá que esto termine dentro de poco y puedan estar ahí visitándolos, porque de verdad me encanta. Bueno, ojalá que sí. Un abrazo grande, muchos éxitos. Gracias, un abrazo grande. Qué divino. Qué bueno. Gracias, un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande.